Entonces, contra esto, sí se puede, hay medias sombras que se ponen, se da, ayer estos clientes nos decían que iban con térmicos de agua para ir paliando la situación, pero ya te vuelvo a repetir, es un tema complejo y bueno, se trata de hacer lo mejor posible. Habría, es la recomendación del tema de la carga, del tema de los encierres, manejar con mucha cautela la hacienda, pero no estoy diciendo nada nuevo. Entonces, creo que la realidad es que tendría que ser todo un aire acondicionado para todo el país y es imposible. Hoy aflojó un poquito. ¿Qué significa hoy en términos de esto, de lo que pasó ayer, a la espera de los próximos días? ¿Es una situación mejor o todavía puede haber más muertes? Mirá, acá en Buenos Aires, anoche llovieron alrededor de 90, 100 milímetros en una hora, bajó la temperatura, pero venimos con una ola de calor atípica, como decía Alfonso, desde el sábado, no solamente en Buenos Aires, sino en todo el país. Entonces, esto afectó a todo el país. Hoy lo que estamos realmente preocupados es por la situación de los productores de todo el país. Es como la lluvia de hace dos semanas en Santa Fe y en Entre Ríos, que inundó toda la provincia, que no es normal. Estamos viviendo cosas anormales. Los chicos de TN que están siguiendo las tormentas y todo, sabrán explicar mejor estos fenómenos. Pero bueno, la verdad que el país sufrió una ola de calor. En Santiago del Estero se registraron temperaturas de casi 60 grados de sensación térmica en horas más fuertes y no es normal. Y bueno, la hacienda la verdad que lo sufre, nosotros lo sufrimos, los humanos. Como las recomendaciones que damos los días de calor, las alertas naranjas, nos afectó a todos, lamentablemente. Y bueno, estamos haciendo todo lo posible para que el efecto sea el menor. Hay mucha gente preguntándose, ¿qué pasa con esos animales que han muerto en el campo y aquí en el mercado? ¿Tienen algún tipo de utilidad o eso es todo perdida? Lo que cayó acá, digamos, lo que murió acá en el mercado, después de acá en el mercado, salió la hacienda hacia los frigoríficos. Y los frigoríficos también están teniendo problemas dentro de los frigoríficos. Eso está regulado y se faena la hacienda y se reutiliza la carne para otros destinos que no es el comercial, digamos. No va a la carnicería eso. No, pero va a diferentes lugares que se utiliza. O sea, tiene una salida. Lo preocupante es cuando te pasa dentro de un campo, dentro de un establecimiento propio.